Hola de nuevo chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un repaso del desarrollo histórico del pensamiento evolutivo. Es decir, esa idea de la evolución, de que las especies se transforman a lo largo del tiempo, ha tenido un desarrollo histórico y existen distintos tipos de teorías evolutivas. Nosotros en este vídeo vamos a comentar estas que estáis viendo aquí en este orden, porque este es el orden en el que han ido apareciendo. Bueno, empezamos comentando una serie de cuestiones. Mirad, en la antigüedad, para explicar el origen de la naturaleza, el origen de los seres vivos, lo que nos vamos a encontrar en las distintas culturas son un montón de explicaciones que acuden al mito y que beben de las distintas religiones. Fueron los filósofos griegos los primeros que intentan hacer una aproximación racional al estudio de los fenómenos naturales. Durante la Edad Media, aunque algunos filósofos griegos tenían una visión evolucionista de los seres vivos, fueron las ideas de Aristóteles las que permanecen durante muchísimos siglos. Y el fijismo de la filosofía aristotélica, Aristóteles era fijista, eso quiere decir que creía que las especies se mantenían inmutables, sin cambios a lo largo del tiempo. Y esta idea fijista se vio complementada por el creacionismo. El creacionismo lo que hace es intentar explicar el origen de la naturaleza basándose en las enseñanzas bíblicas que nos indican que todo ha sido creado por Dios. Durante el Renacimiento comienzan a desarrollarse las ciencias experimentales y empiezan a aparecer contradicciones con las teorías creacionistas. Hoy en día el creacionismo solamente permanece, solamente persiste en algunos sectores de la cultura protestante. Durante los siglos XVII y XVIII, aunque las ideas del fijismo siguen arraigadas, por ejemplo, el ejemplo que se suele poner siempre es que Ligneo, que se considera el padre de la taxonomía, y Cuvier, que se considera el padre de la paleontología, eran fijistas. Sin embargo, aparecen ya los primeros evolucionistas modernos, por ejemplo, Buffon y Erasmus Darwin. Erasmus Darwin era el abuelo de Charles Darwin. Fueron los primeros que proponen la idea de que las especies se transforman unas en otras, pero no llegan a proponer ni una ley general, ni tampoco a hacer un desarrollo pormenorizado de cómo puede llegar a suceder esa transformación. Bueno, vamos a empezar, os decía que vamos a ver estas teorías evolutivas que estáis viendo aquí, y vamos a empezar por la primera de todas ellas, por el catastrofismo. El catastrofismo lo que intenta es, lo que intentó en su momento, es hacer compatible el hecho de que existían fósiles con la idea del fijismo. Fue una teoría que fue formulada por George Cuvier, por el padre de la paleontología, y lo que intenta es explicar los cambios geológicos y biológicos mediante catástrofes. Durante esas catástrofes lo que ocurriría es que se produciría una extinción de las especies que habría en ese momento, que serían sustituidas por otras, procedentes de otras regiones. Hoy en día sabemos que, hoy en día está descartado el catastrofismo como explicación general de toda la diversidad natural, pero sí es cierto que sabemos, la ciencia actual sabe que ha habido eventos de extinción masiva a lo largo de todos los miles de años que dura la historia de la Tierra. Concretamente, aunque esto lo vamos a comentar con calma en otro vídeo, os comento, ha habido a lo largo de la historia de la Tierra cinco grandes extinciones masivas. La última, la que extinguió a los dinosaurios, es esta de aquí, la del Cretácico, pero no fue, fijaos que aquí están los porcentajes del número de especies que se extinguen en cada una de las extinciones. La última, como decimos, fue esta, la del Cretácico, pero que es la que acaba con los dinosaurios. Fue debido a la caída de un meteorito, pero no fue la peor. La peor fue esta de aquí, la del Pérmico. Esta extinción se la conoce como la Gran Muerte, y fijaos que supuso la desaparición de hasta un total del 96% de las formas vivas del planeta. Estas extinciones masivas, que como os digo, seguramente comentemos con más calma en otro vídeo, están debidas fundamentalmente a fenómenos de vulcanismo, caídas de meteoritos, glaciaciones, explosiones de supernovas, bueno, no nos vamos a parar demasiado con esto. Vamos a pasar al lamarquismo. El lamarquismo fue una teoría evolutiva que fue propuesta por Lamarck, por eso se llama lamarquismo, y Lamarck propuso la teoría evolutiva pre-darwiniana, antes de Darwin, más elaborada. Lamarck suponía que todo lo que existe se encuentra en estado de flujo, en estado de cambio. Ese estado de cambio afectaría a los seres vivos, que fluirían en sentido ascendente, y toda la diversidad de seres vivos que conocemos aparecería mediante interacción con el medio ambiente. La teoría de Lamarck aceptaba una cosa que se conoce como la herencia de los caracteres adquiridos, y esta herencia de los caracteres adquiridos es la idea de que la función crea al órgano. Esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos, que nos indica que la función crea al órgano, es rechazada por la genética moderna. Yo os explico brevemente en qué consiste. Fijaos, siempre se suele poner como ejemplo la evolución del cuello largo de las jirafas, utilizando esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos. Imaginaos que nosotros queremos explicar cómo las jirafas actuales con sus cuellos largos han evolucionado a partir de las jirafas anteriores que tenían el cuello más corto. Bueno, pues según el Lamarckismo y según la herencia de los caracteres adquiridos, todas las jirafas ancestrales tenían cuellos cortos. Pero, debido a que las jirafas hacen un estiramiento del cuello para tratar de alcanzar las hojas que están en las partes más altas de los árboles, esos cuellos se van estirando y se van haciendo más largos y la función crea al órgano. Es decir, el estiramiento que hace la jirafa para intentar acceder a la comida de la parte alta de los árboles es la que produce el crecimiento del cuello que es transmitido de generación en generación. En esto consiste la herencia de los caracteres adquiridos. El rasgo adquirido en este caso sería el cuello largo, ¿vale? Y eso pasaría a la descendencia. ¿Por qué la genética moderna rechaza esto? Porque, vamos a ver, cualquier modificación, hoy en día sabemos que cualquier modificación que yo haga en mis células somáticas no va a ser heredada por mis descendientes. Lo que van a heredar mis descendientes son mis genes, ¿vale? Son los genes que están en mis espermatozoides, pero no las modificaciones que yo haga a mi cuerpo, ¿vale? Entonces, hoy en día, como decimos, la herencia de los caracteres adquiridos, que nos dice que la función va a crear al órgano, pues se considera incorrecto. ¿Cuál fue el acierto? Podemos decir que el lamarquismo tuvo un acierto y dos errores. El acierto del lamarquismo, de la teoría de la evolución, según Lamarck, fue proponer que es la adaptación el motor de la evolución. Es decir, que la evolución se produce porque los organismos intentan adaptarse al ambiente en el que viven. Y esa es una idea que es correcta, ¿sí? Sin embargo, tiene errores. Un primer error es que la variabilidad no se genera por interacción con el medio ambiente. Hoy en día sabemos que la variabilidad en los organismos se genera por las mutaciones. Y, como decimos, la función no crea al órgano. Esta idea de Lamarck, esta teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, es incorrecta. Porque las modificaciones en células somáticas no son heredadas por la descendencia. Pasamos al darwinismo. El darwinismo, como sabéis, es la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin. Realmente fue propuesta por Charles Darwin, pero llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin. Otro señor que se llamaba Alfred Russell Wallace. Darwin se embarcó durante cinco años en un barco, en el Beagle, e hizo un viaje alrededor del mundo recogiendo distintos tipos de muestras, tanto geológicas como biológicas. Y mientras, al volver del viaje en el Beagle, se pasó muchos años elaborando su teoría. Hasta que, en un momento dado, Alfred Russell Wallace propone exactamente la misma teoría que él. Entonces se dan cuenta, los dos, de que han llegado a las mismas conclusiones de forma totalmente independiente. Cosa esta, que suele pasar bastante a menudo, por cierto, en las ciencias. Un mismo descubrimiento es realizado por varias personas al mismo tiempo, pero de forma totalmente independiente. Charles Darwin diría, jamás vi coincidencia más impresionante. Si Wallace tuviera mi borrador escrito en 1842, no habría podido realizar un resumen mejor. Bueno, la cuestión es que Darwin y Wallace se pusieron de acuerdo para presentar su teoría de forma conjunta en la Royal Society en 1858, y un año después se publicó el libro de Darwin, que es muy famoso, que es El origen de las especies, en 1859. Fue realmente, parece, el primero en llegar a las conclusiones fue Darwin. Darwin, una vez que tenía las conclusiones, fue muy reacio a publicarlas, porque sabía que iban a provocar mucha polémica, como así fue, y una gran conmoción por todas las implicaciones que tenía. Bueno, las principales aportaciones que tiene esta teoría de Darwin y Wallace, que hoy en día conocemos como Darwinismo, evolución darwiniana, son, primero, el concepto de selección natural, y, segundo, la concepción de que es la población y no el individuo lo que va a evolucionar. La teoría de Darwin, la teoría darwiniana de la selección natural, la podemos estructurar, la podemos resumir en cinco observaciones y en tres implicaciones derivadas de ellas. ¿De qué se dio cuenta Charles Darwin? Bueno, se dio cuenta, primero, observación número uno, todos los organismos tienen una elevada tasa de fertilidad potencial, es decir, incluso los organismos que son más lentos para reproducirse son capaces de generar, en un periodo de tiempo no demasiado elevado, una grandísima cantidad de descendientes. Observación número dos, sin embargo, aunque todos tienen una tasa de fertilidad muy elevada, las poblaciones no crecen de forma indefinida, las poblaciones se mantienen en un tamaño más o menos constante. Además, como observación número tres, los recursos naturales no son infinitos. Hay una serie de recursos naturales, el alimento, el espacio, en fin, todo lo que os podáis imaginar, todo eso es limitado, no existe de forma infinita. Por lo tanto, de estas tres observaciones se puede deducir una primera implicación, una primera conclusión. Existe una lucha por la existencia entre los organismos de una población. ¿Vale? Observación número cuatro, todas las especies presentan una variabilidad biológica. No todos los individuos dentro de una misma especie son exactamente iguales. Comparten una serie de rasgos en común, porque son de la misma especie, pero hay diferencias entre ellos. Esas diferencias es lo que llamamos variabilidad biológica. Y esa variabilidad biológica es heredable, se hereda de padres a hijos. Y de aquí podemos sacar una segunda implicación, una segunda conclusión, y es que entre los distintos organismos hay una reproducción y una supervivencia diferencial. Es decir, no todos sobreviven y no todos son capaces de llegar a la edad adulta para dejar el mismo número de descendientes. ¿Quiénes son los que sobreviven? Sobreviven los que mejor se adaptan al ambiente en el que están. ¿Cuál sería la implicación, la conclusión número tres? Pues que durante muchas generaciones esa reproducción y esa supervivencia diferencial, ¿vale? Que solamente se reproduzcan y que solamente sobrevivan algunos, concretamente los que mejor se adaptan. Eso lo que va a originar es que se vayan acumulando una serie de cambios y esa acumulación es la que va a dar lugar a la aparición de nuevas especies. ¿Vale? Entonces, en este cuadrito que os he puesto aquí, con estas cinco observaciones y estas tres implicaciones que acabamos de comentar, queda resumida la teoría darwiniana de la evolución. Las influencias que tuvo Darwin para elaborar esta teoría las podemos resumir como veis aquí. Existen una serie de similitudes anatómicas entre los distintos organismos. También en su distribución geográfica. Había en la época un montón de hallazgos nuevos en paleontología y en geología. Y además, le influyó también mucho un libro que escribió Thomas Robert Malthus, que era un economista que escribió un libro llamado Ensayo sobre el principio de la población, en la que exponía la idea de que la población crece más rápido que los recursos. Bueno, sea como sea, sabéis que la teoría de Darwin es la más famosa, ¿vale? Y es la que aceptamos hoy en día con algunos matices que se introdujeron después es la que aceptamos como correcta, ¿sí? Cuando hablamos de la teoría anterior, del lamarquismo, pusimos como ejemplo la evolución del cuello largo de las jirafas a partir de jirafas con el cuello más corto, ¿no? Según Lamarck. Pues vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la teoría de evolución por selección natural de Darwin. ¿Cómo sería la evolución de las jirafas? Mediante selección natural. Lo que ocurriría sería que la población de jirafas de partida presenta variabilidad, es decir, no todas las jirafas tienen la misma longitud de cuello, unas tienen el cuello más largo que otras. Entonces, esa variabilidad de partida para lo que nos sirve es para que la selección natural favorezca que sobrevivan y se reproduzcan más las que tienen el cuello largo. ¿Por qué? Porque son capaces de llegar mejor al alimento que hay en la parte alta de los árboles, al estar mejor alimentadas tienen más posibilidades de sobrevivir, tienen más posibilidades de dejar más descendientes y a la larga lo que va a ocurrir es que las que tengan el cuello más corto van a ir muriendo, van a ir dejando menos descendientes y van a ir desapareciendo de la población hasta que llegue un momento que solamente tengamos jirafas con el cuello muy largo. La siguiente teoría que vamos a comentar es el neodarwinismo. Al neodarwinismo neo significa nuevo así que neodarwinismo sería algo así como nuevo darwinismo. Esta teoría se la conoce también como teoría sintética de la evolución. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el punto débil que tenía la teoría evolutiva de Darwin fue que Darwin no fue capaz de identificar correctamente cuál era el mecanismo de la herencia. Todavía estaban sin descubrir las leyes de Mendel y no lo sabemos con certeza pero seguramente Darwin no llegó nunca a saber de los trabajos de Mendel. Darwin aceptaba la hipótesis de la pangénesis que había propuesto el pensador griego Anaxágoras y aceptaba también la herencia de los caracteres adquiridos que había propuesto Lamarck. La pangénesis consiste en la idea era una teoría que hoy sabemos que está obsoleta que no es correcta que postulaba que había una serie de semillas de los distintos órganos que se juntaban en los gametos en las células sexuales o ábulos y espermatozoides y eso daba lugar a un nuevo individuo. Bueno, quedaos con la idea de que el punto flojo de la hipótesis de la teoría de Darwin para la evolución era que no supo identificar cuál era el mecanismo de la herencia. ¿Qué es lo que pasa? Hasta que con posterioridad a Darwin durante todo el siglo XX la genética se desarrolla muchísimo. Y conocemos como neodarwinismo teoría sintética de la evolución es lo mismo la teoría de Darwin fusionada con todos los hallazgos de la genética moderna. Sobre todo a partir de los trabajos de Weisman. Weisman fue el que demostró que las alteraciones que hagamos en células somáticas en tejidos somáticas no son heredables a la descendencia. y fue el que puso fin a la hipótesis de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría sintética de la evolución se va a desarrollar en toda la primera mitad del siglo XX y lo que propone es que la aparición de nuevas especies es un proceso gradual. Tenemos gradualismo en el proceso evolutivo y la selección natural lo que hace es actuar sobre mutaciones favorables. Es decir, es la mutación el mecanismo que produce la aparición de variabilidad porque recordad que la selección natural actúa sobre una variabilidad en la especie y la acumulación de mutaciones favorables las que son desfavorables serían eliminadas porque los portadores de mutaciones desfavorables morirían o dejarían menos descendientes pues es esta acumulación de mutaciones favorables a lo largo del tiempo la que produciría la especiación. Hay un montón de científicos que os he puesto aquí que contribuyeron al desarrollo de la teoría sintética de la evolución porque a medida que se van desarrollando todos los conocimientos en genética que recordad que la genética tuvo un desarrollo muy explosivo desde el redescubrimiento de las leyes de Mendel en el año 1900 tuvo un desarrollo muy muy grande pues a medida que se van desarrollando todos estos conocimientos en genética se va configurando todo el neodarguinismo y se va aplicando la teoría evolutiva a los distintos campos de la biología Dovzansky la aplica a la genética de poblaciones Meir la aplica a la zoología Stevens la aplica a la botánica Simpson la aplica a la paleontología y hoy en día la teoría evolutiva lo permea todo está totalmente presente en todas las ramas de la biología vamos a comentar ahora la otra teoría de la evolución que es la teoría del equilibrio puntuado bueno por cierto antes de seguir con la teoría del equilibrio puntuado el neodarguinismo simplemente lo que hace decimos es puntualizar algunas cosas de la teoría de Darwin pero se acepta lo que es la parte nuclear del darguinismo se acepta como correcta simplemente se le añaden nuevos conocimientos la siguiente teoría que vamos a comentar os decía es la teoría del equilibrio puntuado también se le llama teoría saltacionista la proponen en 1972 dos investigadores que son Eldridge y Stephen Jay Wood en un artículo que se llamó equilibrios puntuados una alternativa al gradualismo filético esta teoría del equilibrio puntuado tiene que ver con el ritmo de la evolución vale aquí tenéis un árbol un árbol evolutivo vale como en el que se ve como una especie ancestral que estaría aquí va originando distintas especies derivadas vale y esto sería el gradualismo filético tal como se expone en la teoría de Darwin o en el neodarguinismo pero esta teoría del equilibrio puntuado lo que nos dice es que las especies van a presentar dos tipos de periodos va a haber periodos de estasis vale en los que hay una estabilidad en los que prácticamente no se produce ningún cambio hay muy pocos cambios serían momentos de pausa evolutiva en los que el cambio morfológico prácticamente no existe y después habría otros periodos que son los periodos de especiación y en estos periodos sería cuando se produce la mayor acumulación de cambios durante un periodo de tiempo no demasiado un periodo breve de tiempo os he marcado aquí fijaos aquí en este diagrama que tenéis el tiempo viene indicado por esta flecha vale es decir a medida que vamos hacia arriba va pasando el tiempo y si nos movemos en horizontal a derecha e izquierda tenemos cambios morfológicos de forma que fijaos decimos que hay periodos de estasis nos cogemos aquí una especie esta especie que hay aquí a medida que va pasando el tiempo fijaos que el tiempo pasa entonces nos movemos en vertical pero la morfología de la especie los cambios morfológicos vienen indicados por el movimiento en horizontal no hay cambios morfológicos esto sería un periodo de estasis la especie permanece permanece inalterada con pocos cambios con cambios menores y las rayas horizontales lo que indican aquí en este diagrama son los periodos de especiación aquí esta especie está sufriendo en un periodo de tiempo muy corto fijaos que nos movemos mucho en horizontal es decir está habiendo una gran cantidad de cambio evolutivo de forma que aquí se genera otra especie esta especie de aquí sería distinta a esta de aquí bueno lo que esta teoría del equilibrio puntuado vale realmente no es anti darwiniana vale simplemente lo que hace es introducir matices o puntualizaciones a la teoría de darwin que ya hemos dicho que se acepta como correcta y os comento en el equilibrio puntuado no se discute el carácter gradual de los cambios evolutivos lo que se hace es negar la uniformidad de su ritmo es decir se considera que los cambios evolutivos no son uniformes en su desarrollo vale porque existirían estos dos periodos periodos de estasis periodos de especiación la siguiente teoría que vamos a comentar es la teoría de la simbiogénesis que fue propuesta por Lynn Margulis Lynn Margulis os va a sonar de la teoría endosimbiótica la teoría endosimbiótica es una parte dentro de la simbiogénesis os comento el término de simbiogénesis fue acuñado por este investigador Konstantin Merezkovsky en 1909 y esta teoría lo que propone es que la mayor parte de la novedad biológica se va a generar por procesos simbiogenéticos ¿qué son los procesos simbiogenéticos? pues mirad la simbiogénesis es un proceso de simbiosis que se produce a largo plazo entre varios organismos una simbiosis acordaos que es una relación entre organismos en la que todos los participantes obtienen algún beneficio y según esta teoría la simbiogénesis lo que ocurriría sería que o todo o una parte del material genético de los simbiontes de los organismos que están implicados en esa simbiosis se va a fusionar para dar lugar a un nuevo individuo que sería una integración de todos los organismos simbiontes implicados entonces os he puesto aquí varios ejemplos el primer ejemplo que os he puesto que algunos seguramente ya conoceréis es la evolución de la célula eucariota por simbiosis entre distintos procariotas esto es lo que conocemos como teoría endosimbiótica a la que ya hemos dedicado un vídeo entonces no me paro mucho con esto se supone que la célula eucariota ha evolucionado mediante la fusión de distintos procariotas de forma que las mitocondrias procederían de bacterias aerobias los plastos procederían de cianobacterias y los cilios y flagelos procederían de espiroquetas este primer punto de aquí y este segundo punto de aquí es decir el origen de mitocondrias y de cloroplastos se aceptan el tercero no se acepta por parte de la comunidad científica y os he puesto otro ejemplo un segundo ejemplo que es los líquenes y las micorrizas los líquenes son esto que veis aquí es un líquen los líquenes son un organismo que surge de la simbiosis entre un alga y un hongo y las micorrizas son la simbiosis de hongos con las raíces de plantas vasculares bueno aunque sí que estos ejemplos que os acabo de poner se acepta que son ejemplos de simbiogénesis lo que sucede es que estos ejemplos son válidos estos que os he puesto vale pero lo que propone Link Margulis que es que es que Link Margulis lo que propone es que la teoría de la simbiogénesis es el mecanismo principal de la evolución y eso no está aceptado por la comunidad científica vale porque Margulis lo que hace es indicar que indicar que las mutaciones son dañinas al 99% y entonces el mecanismo principal de la evolución sería la simbiogénesis la mayor parte de los científicos no está de acuerdo con esta idea sí que se acepta la evolución de la célula eucariota por lo propuesto en la teoría endosimbiótica como os digo estos dos puntos este no y sí que se acepta serían ejemplos válidos también los líquenes y las micorrizas pero no se acepta la generalización de la teoría de la simbiogénesis Link Margulis hay que aclarar que no cuestiona no se opone a la selección natural vale pero no la considera el principal motor de la evolución bueno pues esta es la teoría de la simbiogénesis nos queda por comentar ya para terminar el vídeo una teoría que se llama teoría neutralista de la evolución molecular que fue propuesta por este investigador Motoki Mura en 1968 después la desarrollaría un poquito más en 1983 Motoki Mura era un biólogo matemático que estaba especializado en genética de poblaciones y no nos vamos a parar mucho con esto pero sí que vamos a comentar rápidamente lo que propone esta teoría es que la mayor parte de cambio evolutivo que nosotros detectemos en los organismos a nivel molecular y esto es muy importante porque esta teoría aplica a nivel molecular estamos hablando de secuencias de aminoácidos en las proteínas y secuencias de nucleótidos en los ácidos nucleicos bueno pues si yo me cojo dos organismos de la misma especie que tengan pequeñas diferencias dentro de un gen en la secuencia de nucleótidos o pequeñas diferencias en la secuencia de proteínas para una proteína concreta pues esa variabilidad no es explicable mediante selección natural sino que el motor principal de la evolución sería un equilibrio entre la mutación que es el proceso que nos genera la variabilidad y la deriva genética la deriva genética es un cambio que se produce al azar en las frecuencias de los distintos alelos debido a que las poblaciones tienen tamaños finitos debido a que no son infinitas ¿vale? entonces esta teoría lo que hace es decir que la mayor parte de las mutaciones ni son perjudiciales ni son beneficiosas son neutras os recuerdo una vez más que estamos hablando a nivel molecular y que por lo tanto la selección natural aunque no se niega que tiene un papel importante en la evolución no es el mecanismo principal sino que se se propone que es la deriva genética la principal fuerza de cambio que altera las frecuencias alélicas y que mueve el proceso evolutivo bueno sea como sea desde que Darwin propone su teoría veis que han ido apareciendo distintas aportaciones distintas teorías y distintos tipos de de matices pero como digo se discute nadie discute se discute como puede andar el motor del coche pero nadie discute que los coches andan como os he dicho en un primer momento las teorías creacionistas y el fijismo evolutivo simplemente permanece como algo residual y como algo muy minoritario vale no aceptado por la comunidad científica y solamente en algunos sectores religiosos de la cultura protestante por ejemplo la iglesia católica si acepta las teorías evolutivas bueno pues aquí termina el repaso que quería haceros de las distintas teorías evolutivas espero que os haya sido de alguna utilidad si queréis comentar algo me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima